Turca, ¿cómo le va a hablar así al jefe, Turca? Punto uno. Tranquilici, porque no es mi jefe, es tu jefe. Punto dos. Es un necio. Calmate, pará con los nervios. Estás arruinándote la garganta, parecés Graciela Borges. Ay, falucho. Mirá, ese Dufré de última, le hacemos un juicio por mala praxis, dejá que yo me encargue. Pero Dufré es capaz de contar todo. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Lo vamos a matar, lo cortamos en pedacitos, en restos bien, bien pequeñitos, y lo dividimos, el cuerpo entre Dufré y el mío. Pero eso no es lo importante, lo importante es ahora. Lo tuyo con Martín. ¿Cómo va? Ah, va bien, 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 bien. Re bien, re bien. Sí, sí, ahora está un poco deprimido, preocupado por esto que le pasó con el mono, ¿viste? Pero tarde o temprano va a caer en mis redes. Así me gusta. Que te interiorices perfectamente de tu rol y que hables como una villana verdadera, eso es lo que... Discúlpeme, el villano voy a ser yo, porque me acabo de enterar que Martín embarazó a la monita. Yo sé que tal vez esto no te guste, pero... Espera, Constanza, quédate tranquila. Sí. Salimos de peores que esta, ¿eh? No te dejes ganar por esto. Constanza, perdimos una batalla, pero no la guerra. Espera un momento. No te dejes ganar, ¿no? No hay nada. ¡Gazal! Eh, me parece que la va a matar. O lo mata a él. O lo mata a los dos. O lo mata a los dos. Una mujer llena de violencia, de maldad. Con serias asimetrías enteremiféricas. Ay, monita, monita, ¿cómo se durmió? Pobrecita, ¿viste qué cansada? Sí, estaba temblando como una ranita. Eso es como castigo, ¿eh? ¿Viste en el estado que quedaste vos cuando ella te dejó? Bueno, no digas eso que se te vuelve en contra. Antibiótico, antiinflamatorio. Sí, y el cambio de regreso, nada de timba. Me voy de Irma a ver si me devuelve las ventosas. ¿Será posible? La gente es devota de quedarse con lo ajeno, ¿eh? ¿Cómo le gusta la J a la G, no? Yo no quise lastimarte. Me duele tanto lo que pasó. ¡Shh! ¡Shh! ¡No me jugué la J a la Tima! ¡Acá están los remedios! ¡Turca, miserable! ¡Acá, mono! ¡Acá te traje! ¡Te traje el antibiótico! ¡Ah, está mucho mejor! ¡Está mucho mejor! ¡Está mucho mejor! A ver, monita. Me parece que tenés que abrir la boquita, ¿sí? La boquita. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, no, agüita! Agüita ahora. Agüita, 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 agüita. ¡Muy bien! ¿Cómo tomó la nena? Está mucho mejor. Monita. Soy lo más grande que tengo en la vida. Si vos me faltás, yo me muero. Me muero. Uy, está volando de fiebre. Le voy a pedir a Coca o a Mayelo. Te amo, monita. Con toda mi alma. Y yo también te amo, Martín. Con toda mi alma. ¿Se le perdió algo, pesada? ¿A qué vino, a ver? ¿Ve era que la monita no existía más para usted? ¿O vino para saber si era cierto que estaba enferma? ¿Sabés que no sé a qué vine, Turca? ¿Quiere que yo se lo diga? ¿Por qué es tan cabezadura, Martín? ¿No se da cuenta que ella lo ama? La monita es la novia de Quique. Siempre fue. Y eso no lo puedo cambiar. Martín, escúchame. Chao, Turca. ¿Quiere que le diga algo cuando se despierte? Ay, Dios. ¿Qué mal es esa, vos? Miserable. Así, así se demuestran como que tiene el sol. ¿Qué haces con esa cara, vos? Tengo cara de tener una amiga que la está pasando mal. Oh, pero la monita se está curando de la gripe, ¿eh? De la gripe, sí. De lo que me parece que no se va a curar nunca es de vos. ¿Lo que escuchaste, Debbie? Sí, que vas a ser tía. ¿Quién se mata a Raíz? ¿Por qué no me haces un favor? ¿Por qué no te matás? No sé con pastillas, Debbie. Me va la tardanza, pero ya me cambio y nos vamos. La fuiste a ver a ella, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Escuchame una cosa, Costanza. Tuve un día muy complicado, no tengo ganas de... Ah, bueno, vos tuviste un día complicado. ¿Y yo qué hago? ¿Qué te pasa? ¿Me hago la estúpida, sigo fingiendo? ¡Ya sé todo, Martín! ¿Qué sabés? ¡Que vas a tener un hijo con la mono! ¿Eh? 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 ¿Qué te haces el que te estás enterando ahora? No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Es imposible! ¡No es imposible si se te desmayó la oficina! Es porque está enferma. Bueno, no me metas en el pata. ¿Y yo qué hago mientras tanto? No, está embarazada. No puede ser. Sí, que está embarazada. Sí, que puede ser. ¿Qué te pensás? ¿Que soy yo una estúpida? Voy y me compro otra cara, entonces. Porque no sabía que parecía tan tarada. Te juro por Dios que entre Esperanza y yo nunca pasó nada. Ah, bueno, es un milagro. Vamos a la iglesia y le prendemos una velita. A la estatua de la monita. Si Esperanza está embarazada, ese chico es de Quique. ¿Eh? Es de Quique, que es el novio. ¿Cómo es de Quique? Sí, es el novio. ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué te pasa? Estás pálida. ¿Qué te pasa? No, nada. No, es que es imposible. Es... No... No. No. No, perdóname. Sí. No, la verdad, perdóname porque... Oíme, ¿por qué no bajás? Yo me cambio y ahora nos vamos. No. No, no nos vayamos a ningún lado. Quedémonos acá y pedimos algo para comer y después vamos... No, no, no tengo... Ay, perdóname, perdóname. Déjame que me cambie y... Perdóname, perdóname. Anda, Connie. Anda, anda y yo me cambio y bajo, anda. Bueno. Anda, vamos. Yo ya estoy lista, entonces te espero abajo. No te pido. Te pido, por favor, es imposible. Me alegro mucho que hayan reflexionado en el inconsciente, muchachos. Sí, sí. Dufres, nosotros somos gente muy seria y a la prueba me remito. ¿A cuánto asciende el dinero que le debían? 10.000. 10.000, pero por Dios, un vuelto. ¿Por qué pavada estábamos tironeando, no? Cuando en realidad es una cifra... Perdón. Se cayó, creo que... Un cero más amerita agacharse un poco. Es un... ¿No? Siempre es así. Sí, sí. Por favor, sí, no sé. Una tontería de mi parte. No hay distracción. Ya está. Es una pavada, se soluciona un cerito más. Es perfecto. Cero más, ceros menos. Es el dinero. La salud va y viene. Bueno, un brindis. Te pido un brindis. Ahí va, ahí va. Y espero que a cierre de ahora podamos hacer muchos negocios como este, que estemos... La cantina... Muy bien, la colega no se... Bueno, los tengo que dejar porque me está esperando un loco en una sesión que me deja la neurona giratoria. ¿Se va? ¿Qué pedido ahora que estamos pasándolo tan límite? Señores, no fui. No, no despuide a los locos. No, no, que son un gran negocio, ¿eh? Bueno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Cero. Mirá, ¿qué te dije? Es infalible esto. No, déjelo, señora, déjelo. Tiene un elitema perneo. Muy grave. Tomátelo todo. Te va a ser bien, dale. ¿Qué? Ya, qué pela, turca, me da que más viva. Oh, qué maricona. Bueno, comete dos de estas, va. Ahí está. Me duele la garganta. Tenés que alimentarte. Hacé un esfuerzo, pero... ¿Cómo dormiste? Como el tuje. Soñé que venía a verme Martín. Que me abrazaba, que me besaba, que me... No lo soñaste, Gila. De puesta que el príncipe estuvo acá. ¿Me estás jodiendo? No, ¿cómo te estudiaste? Yo hablo por teléfono con él. Lo cagué a pedo hace un rato. A la media hora vino acá. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué? 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 Tomé, tomate un poquito más de té y recuperate, dale. Le tenés que dar tiempo al rubio.